Por supuesto, vamos sin dudarlo, a ver, entre otras cosas, por la universidad, ¿no? Porque tienes buenos profesores, aprendes, buenos compañeros, que yo creo que eso es importante y luego, aparte de eso, fuera de lo que es el ámbito de estudio, pues la ciudad es una ciudad muy cómoda para vivir, para moverte, para conocer, para salir, ofrece muchas posibilidades, tanto de ocio en todos los niveles, de deporte, de salir de fiesta, de marcha, vamos, sí, sin duda. Es una etapa muy emocionante por muchas cosas, ¿no? Una parte es, digamos, una cierta independencia familiar que te gusta, conoces gente nueva y por otra parte también es un crecimiento personal porque empiezas a madurar, a ser un poquito más lo que luego será ser la etapa futura, la etapa de adulto, pero sobre todo algo como muy emocionante en general. Pues, bueno, de alguna manera es un tránsito, ¿no? Cuando dejas el bachillerato o el COU, en mi caso, pues, bueno, ya pasas, digamos, a otro estatus, estatus en el sentido de que tú eres más consciente de tus propias decisiones, ¿no? De tu etapa de adulto, de alguna manera, ya no estás tanto bajo el paraguas de tus padres o de casa, sino que eres más responsable de ti misma. Y eso, bueno, pues al final es bonito, es emocionante y no sé. Para mí está muy bien porque es una manera de provocar que, amigos, ya se ha hecho en su momento, pero que luego por circunstancias de la vida, cada uno vivimos en un punto diferente, no ha pasado nada malo, simplemente que, bueno, la vida te va llevando y no siempre te ves. Y esto es un lugar de encuentro, un punto de encuentro y es bonito. O sea, de hecho, ha provocado que hoy por hoy, pues, con una de las amigas nos volvamos a ver después de pasaros 15 años, con lo cual yo encantada.